Empezamos a hablar de los versos allá entre zapotes, allá había un amigo que hacía versos y son versos que tienen toda la idiosincrasia de la gente allá pero Rubén me dijo uno buenísimo, dice Yo vi de una rata blanca volar a Estados Unidos Que viva Cosa Malopan también Carlos Acarrillo Pero allá entre zapotes había uno más bueno, dice Del palo de la carlanga se cosecha la canela No vino al huapango Chabela que el que la quiere es suyo Ahí hay otro que dice En la medianía del mar vi de brincar un copote Qué bien toca Salazar es gente de tres zapotes El que le llegue a igualar debe de tener cocote Me monté en un burro blanco, me monté en un burro muerto y no me pudo tumbar Aquí tienes a Ramón que no se sabe rajar Yo no soy el rey de Atena ni tampoco el rey de Francia Pero soy de tres zapotes donde hay mucha gente buena Bueno, vamos a continuar con el cascabel acordándonos de todo eso Y bueno, si tuviera Samuel Aguilera aquí pues nos pasamos toda la noche De la tierra, pues la tierra es única Y el que no ha vivido toda esta experiencia Pues no ha conocido Veracruz Veracruz es un estado increíble Habría que recobrarlo, ¿no? De todos estos espacios tan terribles que hemos vivido Y recobrarnos con esto Nosotros contribuimos hoy con Rubén Con todos ustedes a hacer un fandango Hacerlo por el gusto de la música Compartir con otros músicos Con otras personas Y bueno, aquí está el espacio Para si quieren participar con nosotros Esto se llama el cascabel Nada más y nada menos Yo digo que el mejor artista vivo de Veracruz y de Jalapa Aunque no les guste mucho ¡Suscríbete al canal! 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 A mí no me lo dio nadie A mí no me lo dio nadie Mi dedo me contó Y el que quiera que acaben Que lo compre como yo Ay, como resumba y suena Ay, como resumba y suena Resumba y va resumbando Resumba y va resumbando Para curar un valiente de la traición Para curar un valiente de la traición De la traición de una infiel De la traición de una infiel Para curar a un valiente Para curar a un valiente Para curar un valiente De la traición de una infiel De la traición de una infiel para cubrir a un valiente Póngase en un recipiente Póngase en un recipiente unas gotitas de piel Y el vino de serpiente, el tibora cascabel Póngase en un recipiente y soledad Póngase en un recipiente una gotita de miel Y el veneno de serpiente, tibora cascabel Ay como resumba y suena Ay como resumba y suena Resumba y va resumbando Resumba y va resumbando Y mi garganta se apena Resumba y va resumba y va resumba Resumba y va resumba Resumba y va resumba Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias.